Hallaremos el límite, para ello tenemos que reemplazar el número que está debajo en los x. Primero arriba sería 2 al cuadrado 4 y más 2 sería 6, menos 3 por 2 es 6, o sea va a quedar 6 menos 6 es 0. Si reemplazas abajo también queda 0, así que 0 sobre 0, o sea, estamos en este último caso y dice factorizar. ¿Cómo se factoriza? Ahora, podríamos aplicar el método del aspa simple, pero como al principio salió 0 sobre 0, nos permite eso, aplicar un truco que consiste en colocar primero siempre el x, ahora lo contrario de más 2, menos 2. x por cuánto te da x al cuadrado? Por x. Menos 2 por cuánto te da más 2? Menos 2 por menos 1. Listo, ahora abajo lo mismo, acá al contrario, menos 2, acá por x para que te dé x al cuadrado. Ahora, menos 2 por cuánto para que te dé más 10? Por menos 5. Ya está, se van los que son iguales y reemplazamos en lo que queda. x arriba es 2, menos 1, 1. Debajo es 2, menos 5, menos 3. O sea, el menos puede quedar ahí o también lo puedes colocar arriba y listo. ¡Gracias! O sea, el menos 2. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!